Al inicio, entre los distintos impactos de la sequía en la producción, aparece la refinería de ANCAP que vio afectado el normal funcionamiento de la torre de enfriamiento de combustibles. Además de decidir una solución momentánea para este problema, la empresa estatal también definió a final de la semana pasada una batería de medidas para los sectores afectados por la sequía. Vamos a estar conversando de todo esto con el vicepresidente de la empresa estatal, Diego Durán, a quien ya tenemos aquí en la mesa. Bienvenido, Julio. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Gracias por estar aquí, además en jornadas tan especiales. Capaz que empezamos por lo de la torre de la refinería. ¿Cuáles son los problemas que la sequía estaba dando a la torre y en qué medida esto cambió con las lluvias de las últimas horas? Es una situación controlada. La lluvia de las últimas horas, no hemos evaluado todavía la situación y la repercusión que tiene en el sistema, pero ya veníamos tomando acciones preventivas, de control. Hoy la situación está controlada. Estamos mezclando agua de oce con agua tratada que nos provee UTE. Eso nos permite llegar a los niveles de agua, más que nada por la calidad y demás que requieren los equipos de la refinería. Y hoy estamos en una situación, como decía, de tranquilidad. En el día viernes, en una coordinación entre los gerentes generales y a su vez también en las comunicaciones con la presidenta de UTE, con Silvia, estamos en un sistema de contrato entre organismos adquiriendo una planta de tratamiento de agua para instalar en la refinería que obviamente está en la central valle y sobre eso estamos trabajando ahora. Quiere decir que ante la sequía, obviamente han bajado los caudales de los ríos y arroyos. Eso terminó a su vez en una coordinación que conoce. Hemos estado trabajando mucho y hemos tenido muy buenas respuestas. El equipo profesional de UTE nos ha ayudado también. Entonces, entre los organismos, hemos ido dando soluciones a lo que se llama nuestra caldera en refinería y la torre de enfriamiento de hidrocarburos. Fundamentalmente, las calderas de refinería es donde veían esta situación del agua. ¿Cómo es que funciona el sistema sin querer apurarlo? Porque además usted es desahogado. Sí, el sistema es agua que viene hoy de OCE. Nosotros tenemos una torre de enfriamiento de hidrocarburos, tenemos nuestras calderas, que obviamente también tiene calderas UTE, por eso es que trabajamos coordinadamente. Y la situación es que, producto de la conductividad, la situación del agua y obviamente la salinidad muchas veces genera algún tipo de corrupción en los equipos. El problema ahí era que el agua no llegaba con la cantidad de fuerza necesaria o justamente que el agua era muy salada. El agua es suficiente. Obviamente que por la baja de los caudales, la salinidad podría generar alguna afectación en los equipos. Por ese motivo, hemos logrado y prevenido tratar agua. Obviamente traemos camiones cisternas de agua que nos provee UTE, un 30% aproximadamente, y el resto es agua de OCE. Tenemos un proyecto muy importante que lo venimos trabajando, que es tomar agua del Miguelete y aguas residuales de saneamiento, aguas arriba, y llevarlo a nuestras plantas de tratamiento en la refinería. ¿Tratarlas ustedes? ¿Tratarlas nosotros? Y obviamente es un proceso ambiental de ir a las situaciones y a los proyectos ambientales. ¿Ese proyecto se lo llegaron a plantear a la Intendencia? ¿En qué están las condiciones? Es un proyecto nuestro, que evidentemente nuestra factura de OCE es muy importante, es un costo muy importante que tiene la refinería. Entonces ese proyecto lo empezamos nosotros, está muy encaminado, necesitamos algunas definiciones burocráticas, que pedimos una reunión con la Intendenta, estamos a la espera de esto, para ir avanzando. Esto demuestra tan importante que es ese proyecto, porque ahí ya no utilizaríamos más agua de OCE, agua de OCE que es fundamentalmente para la alimentación, para el agua potable, para enfriar hidrocarburos, fue lo que más nos llamó la atención cuando uno llega a esta administración y ve la torre, las calderas, pero bueno, en algún momento se desacó agua de la bahía, generaba también alguna dificultad, por eso se recurrió a OCE. En este momento la sequía generó tomar acciones preventivas, las tomamos, hoy está controlada y bueno, la situación viene bien. ¿Y está lo suficientemente controlado o frente al avance de la crisis de la sequía existe la eventualidad de que se frene la operativa de la refinería y también se tenga que importar combustible? Bien, hoy eso lo descartamos, no hay una situación extraordinaria que lo habilite. La situación de prevención incluso del día viernes, de la compra entre organismos con OCE de la planta de tratamiento de agua de OCE, que hoy no la está usando y la vamos a llevar a la refinería, ya no soluciona la situación a futuro con lo cual nos da esa tranquilidad. Esto del Miguelete podría transformarse, digamos, dejar de utilizar agua potable de ahora en más cuando puedan hacer esta obra y empezar a tomarla siempre de ahí. Esa es la importancia que tiene este proyecto. Uno cuando, obviamente, lo habíamos tomado la acción ya hace un año y medio atrás y lo avanzamos y es un proyecto que está muy avanzado, la situación de la sequía retoma la mayor importancia que tiene este proyecto ambiental porque ahí sería tomar agua del Miguelete y agua de saneamiento y por eso estamos a la espera de esta reunión que es muy importante con la Intendencia para resolver las cuestiones burocráticas. ¿Qué quiere decir estar a la espera de la reunión? La reunión está pedida, estamos esperando... Todavía no hay respuesta. Todavía tenemos varios expedientes en carpeta, este es uno de ellos, pero este es uno de los tan importantes que tenemos. ¿Y hace cuánto están en espera? Bueno, fue solicitada, es un expediente que está desde octubre en la Intendencia junto con otros y bueno, por ese motivo solicitamos la reunión. ¿Están esperando desde octubre la reunión? No, desde octubre están los expedientes, solicitamos la reunión inmediatamente ahora al inicio de febrero. Bien, por otro lado, ANCAP ha dispuesto una serie de medidas de apoyo al sector productivo en relación a la sequía precisamente, ¿podemos explicar un poco cómo...? Efectivamente, el directorio y obviamente raíz de medidas que vienen desde la Presidencia de la República, los ministros, ganadería, el ministro Paganini de Industria y el Comité, el Ministerio de Defensa también, el Comité de Crisis, ha tomado acciones. Y esas acciones son que ANCAP no es ajeno y ANCAP asiste, colabora con 300 toneladas de alimento animal, que eso se produce en Alur en Paisandú, que lo va a retirar el Ministerio de Ganadería desde nuestra planta de Paisandú y a su vez una donación en gasoil para el Ministerio de Defensa para todos los trabajos que se están haciendo a la luz de la sequía. La sequía, un poco de agua no resuelve la situación, es una situación más a largo plazo. Muchas veces cuando uno dice, bueno, llovió 50 milímetros, bueno, bienvenido, pero la situación viene pareja donde obviamente nos afecta si nos toca a todos. Por supuesto que esta situación no es deseada por nadie, pero ¿cómo afecta los números de ANCAP? ¿La sequía en el entendido de que, por ejemplo, hay más combustible que está utilizándose para el desarrollo de energía? Bien, nosotros la situación de ANCAP viene bien, estamos terminando nuestros resultados, presentamos resultados a la prensa y a la ciudadanía a los de septiembre, estábamos hablando de unos 143 millones de dólares de ganancia. Ahora estamos haciendo los resultados a la brevedad del cierre de año y estamos cerrando en el entorno de 160 millones de dólares. Quiere decir que la empresa está en equilibrio, está ordenada y está manteniéndose con buenos volúmenes de venta y obviamente que cuidada. Esta situación, volviendo al tema de la sequía, es tan importante porque damos ayuda a los pequeños productores. Ese alimento animal es para pequeños productores que el Ministerio de Ganadería es quien los indica, donde está la especial necesidad. ¿Y cómo los identifica? ¿O cómo se postulan aquellos que pueden candidatizarse? El Ministerio de Ganadería tiene un control donde están las principales afectaciones de aquellos pequeños productores, más que nada por la situación de los animales y obviamente el impacto de la sequía. Y por otro lado, a su vez también el Ministerio de Defensa está trabajando junto con, bueno, en el Ejército, en él, en los Tajamares, en las Aguadas y esa ayuda de gasoil, esa donación va a asistir y va a ser muy importante. A su vez, las bombas de riego de Alur que estuvieron abandonadas desde el año 2009, ya desde el año pasado empezamos con OCE a trabajar sobre darle un destino y en principio asistimos con estas cuatro bombas para prevenir situaciones por parte de OCE. Seguramente a quien lo escuchó del otro lado le llamó la atención, bombas de riego abandonadas desde el año 2009, ¿qué quiere decir eso? Bueno, se compraron bombas en el año 2009, eran para los sistemas de riegos, nunca se aplicaron, fueron 18 bombas con un costo de un millón de dólares, esas bombas hubo un hallazgo, las encontramos en unos galpones en nuestra empresa e hicimos una auditoría, hicimos un relevamiento y un inventario y de esas bombas en definitiva hoy hay 12, de las 18 en el año 2010 se vendieron 3, se canceló la venta en el 2011, luego está ilegible la cancelación de la venta. ¿Cómo que está ilegible la cancelación de la venta? Bueno, pasaron muchos años, hicimos una auditoría. Pero en el 2010 ya estaba todo digitalizado, ¿qué quiere decir eso? En el año 2010, nosotros hicimos una auditoría en el 2021, esa auditoría arrojó estos resultados que estoy informando, en definitiva hay 3 bombas que están en una situación un poco clara porque después habría un comodato y ese comodato solucionaría aparentemente esa supuesta venta. Luego se remataron 2 más en el año 2017 a un precio menor de lo que se la compró, es decir 76 mil dólares se perdieron en aquel momento. Lo que hicimos en el 2021 y el año pasado fue ponerlas a punto, que funcionen, hoy funcionan. Lo que hicimos fue que la garantía nos la cubriera y hoy las vamos a utilizar y las vamos a poner y las pusimos a disposición de OCE para prevenir y bombear en aguas corrientes una situación si se agudiza la sequía. ¿Se sabe por qué no se usaron desde el momento en que se compraron? Bueno, nosotros no estábamos y la situación, lo que podemos llegar a inferir es que se compraron y no se tomó la previsión de que se requería otro millón de dólares o tal vez un poco menos, seguramente 500 mil dólares para instalarlas. Y entonces el proyecto quedó inconcluso, eso es lo que podemos llegar a inferir. Bueno, nosotros también nos estamos ocupando de los sistemas de riego de Bella Unión, estamos evaluando las gobernanzas en Bella Unión y encontrar también, darles el destino adecuado a esto, porque es una compra que quedó allí. Hoy tiene valor cero, valor de libros de estas bombas es valor cero, pero bueno, hoy en definitiva ante la sequía, en forma inmediata, nos llaman de OCE, dimos respuesta y bueno, junto con nuestro gerente general de Alur, Lorenzo y el ministro Pagarini, bueno, tomamos acciones de que fueran a estar con OCE y a dar una ayuda al país. Me quedó la duda que era lo ilegible, perdón. Sí, lo ilegible era la documentación de la cancelación de esa venta en el año 2010, es decir, se compra en el 2009, es ilegible la cancelación de la venta y después hay un comodato que obviamente en el transcurso del tiempo no logró establecer con claridad. La situación es que hubo una auditoría, esa situación está registrada y esta práctica, digamos, está documentada y lo que hicimos ahora cuando la entregamos a OCE fue con escribano público, bueno, decir qué se entregaba, cómo, en qué condiciones, eso es importante. Pero, ¿cuáles son los efectos de que el documento sea elegible? Capaz me estoy deteniendo en una cosa que no tiene ninguna importancia, pero llama la atención cómo lo dice. Los efectos, en definitiva, que tiene esto es que transcurrió demasiado tiempo, fue una compra seguramente sin tener los debidos recaudos de lo que costaba una instalación y evidentemente acciones de administración que al menos yo no lo hubiera hecho de esa manera. ¿Y qué plan hay para hacer con estas bombas entonces ahora? Nosotros estamos, en este momento son cuatro que van a OCE, vamos a estar manejando otras de las cuales tenemos para los sistemas de riego que estamos trabajando en Bella Unión, obviamente estamos manejando cómo y a su vez el tema de los costos que eso lo está trabajando el equipo de Alur. Pero recién comentabas que las habían encontrado e identificado que estaban en un galpón en el año 2021. Nosotros encontramos el año 2020, 2021, el hallazgo de estas bombas en el galpón, lo que hicimos fue ponerlas a punto a ver si funcionaban. ¿Eso fue lo que tardó dos años? No, las pusimos a punto a ver si funcionaban, buscamos una garantía, hablamos con OCE, incluso estuvieron puestas a disposición a OCE para el plan Neptuno para encontrarle una adecuada y una decisión lo más justa en virtud de que esto tenía valor cero para la empresa, porque hoy estaban ni siquiera formados a parte de los libros contables dado el transcurso del tiempo. Entonces encontramos en este momento una prevención a la luz de la sequía y a su vez vamos a encontrarle y vamos a trabajar sobre la utilidad adecuada. Tenemos que resolver los sistemas de gobernanza y otras cuestiones que tienen que ver con Bella Unión para luego ir y llegar a la solución oportuna. ¿Y existió algún tipo de intercambio o diálogo con las autoridades anteriores para conocer por qué estaban allí abandonadas? Pasó mucho tiempo, nosotros no logramos identificar cuál fue la razón. Bueno, de hecho en el 2017 se remataron dos, como decía, por debajo del precio de lo que se las compraron. O sea que en definitiva la administración anterior quiso venderlas. Bueno, puso a la venta todas, solamente se vendieron dos. Ya que estamos en el tema Alur, que siempre genera algunos puntos de discordia, entre otras cosas por el precio de los biocombustibles, por ejemplo. Ahora Alur hizo una invitación para recibir expresiones de interés para desarrollar proyectos de biocombustibles sintéticos. ¿Podemos explicar qué implicaría y en qué etapa está entonces Alur con esto? Nosotros estamos, la empresa yendo hacia los proyectos ambientales, como lo decíamos. Estábamos hablando de los proyectos verdes y Alur se embandera en la empresa verde. En Paisandú estamos trabajando sobre lo que es el hidrógeno, hace tiempo que lo venimos haciendo y no se puede desembarcar inmediatamente en los proyectos de hidrógeno, sino que hay etapas previas, como son los derivados del hidrógeno, combustibles sintéticos. Es un proyecto de expresiones de interés para que empresas internacionales, con inversión propia, sin inversión del Estado, sino utilizando los activos que hoy existen en el Uruguay, puedan venir a nuestro país y desarrollar proyectos ambientales. Estos proyectos ambientales, a su vez, generan trabajo para nuestra gente, para nuestro país. Y, por supuesto, estamos hablando de combustible de aviación y a través de lo que serían las emisiones de CO2 de nuestra caldera, generar estos combustibles sintéticos. Y lo que se llama SAF, metanol, para hablar claro, muy parecido al kerosene, y se usa para los sistemas y la aviación. Esto es un proyecto de alcance internacional, esa es la expresión de interés, se está trabajando, y bueno, estamos esperando las definiciones que todavía no las tenemos. Cuando habla de que es un proyecto de alcance internacional, ¿esto es porque se está convocando empresas internacionales o extranjeras que vengan a invertir en Uruguay? ¿O porque también el modelo de negocios puede implicar que desde ANCAP se venda este combustible hacia la región? Por supuesto que estamos hablando de que vengan empresas de deporte internacional, porque estamos hablando de tecnologías sofisticadas, muy especiales, que obviamente a nivel internacional ya están desarrolladas. Y ni que hablar que esa empresa, a la luz que desarrolle el negocio, va a estar exportando y seguramente establecerá el Uruguay como un hub regional a nivel del Mercosur y poder desarrollar esos sintéticos, que estamos hablando de combustibles ambientales, que es hacia donde va, y renovables, sostenibles, que es hacia donde va el mundo, y hoy nos impone esa obligación. ¿Pero qué ventajas tiene Uruguay para producir ese tipo de combustibles y poder venderlo en la región? Pensando en el problema con el resto de los combustibles, que en general decimos que están más caros que en la región. Esto es un proyecto de combustibles renovables, ir hacia una transición energética sostenible, justa, responsable, donde empezar a no depender tanto de los hidrocarburos y de los fósiles, los combustibles fósiles. Eso es lo que nos impone es desarrollar en nuestro país, como existen en las petroleras del mundo, existe el proyecto, digamos, a base de carbono y el proyecto renovable ambiental. Y nosotros estamos desarrollando, así como ocurre en el mundo, empresas petroleras de gran porte, nosotros estamos en ese camino. El tema de los precios de los combustibles, todos queremos que los combustibles estén siempre más bajos. Tienen una carga impositiva, histórica en el país, y lo que hemos hecho es que hoy tenemos precios por debajo de los precios internacionales. Pero Uruguay tiene una oportunidad de que con estos combustibles sintéticos sean más baratos en términos relativos que lo que ocurre con los de combustibles fósiles? Nosotros lo que estamos haciendo es hacia un camino. La respuesta sería, es un camino alternativo, paralelo, que nos va hacia una transición energética. Después si serán más baratos o menos baratos, dependerá también de la demanda en el mundo, porque estos son commodities a nivel internacional, y eso es la globalización y el mercado que dirá valor del dólar, precio del Brent y precio del diésel, que el diésel se ha disparado respecto del valor del crudo. Hablando del precio de los combustibles, hace unos días el presidente de ANCAP tiró como la propuesta de, la posibilidad, no es la primera vez que lo hace, de que los ajustes sean semanales en lugar de mensuales. ¿Lo ve como una posibilidad, como una cosa viable de llevar a cabo? Es una opinión, yo no voy a contradecir a mi colega y apreciado presidente. Yo no lo voy a contradecir, si lo que tengo que expresar es que las proyecciones, con 30 días como está establecida la ley, que es una ley transparente, parece adecuado. Yo creo que no requiere mayores ajustes. Si no estaríamos todas las semanas hablando de los precios, las proyecciones también son un poco más difíciles a nivel de una empresa. Es decir, bueno, los costos operativos generaría un dinamismo, entiendo, y con respeto que tal vez no sería el punto. ¿Los 30 días te parece bien como una medida adecuada? Entiendo que con 30 días o incluso con un poco más de espacio, pero más espacio sería dos meses, tres meses. Dos meses es lo que establece la ley, ¿no? No, hoy estamos hablando cada 30 días, la ley tiene un margen que podría así ser hasta dos meses. Yo considero que 30 días, dos meses, tres meses sería suficiente. O sea que se podría incluso hacer alguna modificación en la ley para que permita... No soy legislador. Nos aplicamos la ley y lo que hacemos es que la empresa esté ordenada, dé buenos resultados, como estamos cerrando el año, y a su vez estemos en equilibrio y los precios al público estén por debajo de los precios internacionales. Que a la hora de importar combustible, eso nos impone un gran desafío, que ahora en septiembre paramos la refinería y ahí vamos a tener que sí o sí importar. Y bueno, ahí se va a ver realmente esta realidad que hemos marcado, que tenemos hoy precios. Este mes de febrero estamos perdiendo, comparado con el precio internacional, 6 millones de dólares solamente en el mes de febrero, y ese dinero va a la gente, va al bolsillo de la gente. No están perdiendo en realidad, están dejando de ganar. Estamos dejando de recaudar, depende de cómo lo miremos. Claro, claro, pero no es que están generando un déficit a partir de eso. No, no, la compañía, como decía, está dando resultados, y eso lo podemos hacer porque tenemos espalda. Si no tuviéramos una eficiencia y una empresa en equilibrio, no lo pudiéramos hacer. Me quedó una duda de esto que explicaba anteriormente, y es si para usted la población uruguaya está dispuesta, o estaría dispuesta a pagar más por un combustible menos contaminante. En este caso estamos hablando de combustible de aviación. Ahí le estamos dando alternativas y libertad a la gente. La gente puede hoy comprarse un auto eléctrico, usar el auto tradicional, a combustible tradicional, o luego pasarse a un hidrógeno. El mundo, y uno sacando la cabeza de la caja, ve que las alternativas tienen que estar. Y eso está en la decisión y en la libertad. Eso nos va a permitir también atender el cambio climático. Vaya, si es importante. Pero en la visión de ANCAP, ¿el hidrógeno, por ejemplo, está pensado para el vehículo común o está pensado para transporte pesado? Es que hoy tenemos que pensarlo para transporte pesado, pero si seguimos avanzando, uno si no empieza a rodar la rueda... ¿El plan es expandirlo después? El plan es expandirlo. En el mundo existe el surtidor de hidrógeno y estas empresas que van a empezar por los derivados que tienen que ver con, como decía, combustibles de aviación, luego pueden ser las que estimulen el camino hacia el hidrógeno, que es el verdadero combustible renovable. Me gustaría preguntarle, cambiando un poco de tema, por la situación con el sindicato de los trabajadores de ANCAP, que de hecho hay programado un paro para el próximo 2 de marzo en defensa, según dicen, de 85 trabajadores que fueron sancionados por las autoridades y también porque se sacrificaron 20 puestos de operador, según tengo entendido, en la refinería. ¿Cómo viene esta situación? Bueno, a ver, nosotros tenemos un plan donde entre el 2021 y este año van a estar ingresando un total de 270 personas. Nosotros tenemos un diálogo con el sindicato, la empresa la dirige el directorio y el diálogo es lo que nosotros siempre apostamos. El reclamo y el derecho que puedan llegar a tener a ser una manifestación sindical, una huelga, lo pueden hacer. Nosotros entendemos si las sanciones que se aplican o que se les comunica, porque hay una oportunidad de descargos en el que el trabajador puede hacerla, tiene que ver con que si tú no trabajás, se descuenta. Ahora, si tú vas a trabajar y no haces la totalidad de tu tarea porque no querés que te descuenten, pero a su vez te sumás a la medida, es un poco híbrida la situación. Y ahí hay un decreto, el 401, que viene de la administración Vázquez, donde ya la administración anterior lo aplicó, y bueno, si tú vas a trabajar y cumplís con el 70% de tu tarea y no con el 100% y generás una afectación en el desarrollo de la tarea, bueno, se te aplica un descuento. No es un descuento total, ¿no? Se le sugería a los trabajadores que firmaran un permiso de guardia. Los permisos de guardia no se firmaban al no firmarse. Estaba la sanción. Eso generó la afectación en el normal desarrollo de la tarea que nada tenía que ver con el reclamo que se estaba haciendo. Si yo reclamo por una situación puntual en otras áreas operativas de la compañía y voy a trabajar, tengo que hacer mi tarea, no una tarea parcial para que no me descuenten, pero a su vez me sumo al paro, digamos. Entonces, es un decreto vigente, se comunicó, está en proceso y, digamos, todavía está en los canales de diálogo con el trabajador, de descargos y demás oportunidades legales que corresponden. Pero lo que ustedes dicen entonces es que hay antecedentes de que esto se ha aplicado de esta forma. Hay antecedentes que se han aplicado. Esto no tiene nada que ver con el nivel que se le dio. Acá no hay ninguna afectación a los derechos. Como dije, hay la oportunidad de hacer los descargos y es un decreto que ya se ha aplicado. Ustedes entienden, el PITZN te dice que esto configura una violación a la cuerda de negociación colectiva. Ustedes no lo ven de esa manera. No, porque esto no tiene nada que ver. Porque ahí lo que se maneja es los acuerdos. Y los acuerdos se respetan. Ahora, cuando son cuestiones que nada tienen que ver con ese acuerdo y en definitiva hay una afectación en el desarrollo de la tarea, hasta seríamos injustos. Porque el trabajador que se suma al paro y no va a trabajar y se le descuenta, ¿cómo queda este otro trabajador que va a trabajar, no se le descuenta, pero se suma al paro parcialmente? Y no parece justo. Bien. Por otro lado, ANCAP están dos procesos de reformas, uno en el rubro Portland y el otro Supergas. ¿En qué está cada uno de ellos? Bueno, en el proceso de asociación del Portland es un competitivo. Hoy está ya en las fases de diálogo competitivo con las empresas. ¿Cuántas están en carrera? Se presentaron en el entorno de 10 y hoy en carrera estamos hablando de 5 o 6 que hoy están en ese diálogo competitivo con la empresa, intercambiando y bueno, obviamente lo que queremos hacer es el rescate del negocio del Portland, cambiar la situación del negocio en forma positiva. Que los trabajadores sigan, porque acá no se está afectando, ni se les dijo, los trabajadores van a poder seguir trabajando en cuanto a la fuente del derecho laboral, fuente del derecho al trabajo y a su vez estamos hablando de dejar de perder. Entonces, esa es la valoración que hemos hecho y está en proceso. ¿En qué plazos más o menos se resolvería esto? Bueno, estimo que abril, mayo vamos a empezar ya a tener novedades. ¿Y respecto al Supergas? Respecto al Supergas, lo que se hizo fue procesos competitivos, lo que se hizo fue una licitación, porque los contratos se vencían ahora en febrero y ese proceso competitivo... Los contratos de las plantas de envasado, ¿no? Plantas de envasado, ese proceso competitivo nos genera a la compañía un ahorro. Ese proceso competitivo permite que lo que ANCAP antes gastaba en inversiones, en las plantas, hoy lo hace quien arrienda las mismas y en definitiva estamos hablando de un ahorro económico para la compañía. ¿Es eso quien lo termina asumiendo? Lo terminan las empresas, las empresas que se dedican a la distribución y obviamente al envasado. A su vez también, a nivel de la distribuidora Duxa, que no tiene una envasadora propia, lo que hizo fue, bueno, el negocio de envasados, una licitación, donde se adjudica a través de un competitivo y eso nos permite a nosotros un mayor dinamismo y a su vez una mejora y un beneficio. Bien. Muy bien, Diego Durán, vicepresidente de ANCAP, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto estar con ustedes. Muy amable, gracias.